¡Gracias! ...para deciros... ...porque es cierto que se ha condenado a la tuna de un tan imperio... ...pero... ...casi me había olvidado de ello... ...y que ahora... ...se projera este acontecimiento... ...pues verdaderamente es algo... ...es sorprendente... ...es algo que saldría... ...y es casi contradictorio... ...porque yo no sé tocar ni un instrumento... ...no sé tocar... ...no sé tocar...